¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Estoy con Daniel Posada a la distancia. Él está en la ciudad de Bogotá en este momento. Y pues la idea en este instante es platicar con él sobre lo que ha venido sucediendo en estos días en Colombia con el tema de Benedetti, con el tema del presidente que... Y bueno, hay también su asistente que ha habido una serie de situaciones medio complejas y otras cositas que también nos interesa saber de Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Buenas noches. Genial, Dani. Oye, me encantaría saber un poquito cómo está la situación y cómo se está viviendo esta situación en este momento en Colombia. Bueno, Rafael, llevamos ya 10 meses, casi 10 meses con un nuevo gobierno, señor Gustavo Petro. Como sabemos, un gobierno de izquierda, la primera vez en Colombia, ¿se puede promulgar que hay un gobierno de izquierda? Lo que yo difiero siempre de todos estos comentarios de las personas, aquí nunca hemos tenido un gobierno de derecha. Si Colombia en algún momento hubiese tenido un gobierno de derecha o de ultraderecha, como llaman, el Estado, el tamaño del Estado sería el 10% de lo que es hoy en día. Entonces, si tú te pones a ver realmente lo que nos pasa, nos viene a pasar en los últimos 50 o 60 años, que ha sido un engaño político donde siempre ha mandado la izquierda en este país, ya han crecido el tamaño del Estado, ya han desfalcado la nación, todos los gobiernos, empezando desde 50 años para acá y terminando con esta verdad izquierda o tan radical como lo conocemos y llevamos 10 meses sufriendo fuertemente. Ok. Basado en esa pregunta, a mí me gustaría que me comentaras qué diferencia hay entre precisamente la izquierda de Colombia y la izquierda del resto de los países que están ahorita de una u otra forma gobernados por la izquierda, ¿no? O la llamada izquierda. Correcto. Mira, la diferencia más grande que existe en todas las izquierdas del mundo es que esta es una izquierda con armas, líneas. Y ahí viene, nuestro presidente de hoy en día es una persona indulta, ¿eh? No significa que no tenga perdón, puede tener perdón, pero decía, vale, va acá a Retrechera, no lo olvida a Portillo. Y sus amigos y sus aliados, por eso es su fuerza armada que está asustando permanentemente el país. Y por eso te manifestaba, Rafa, de que en Colombia es mi amigo. Hoy nos tenemos a cantidades de guerrilleros indultados en el Congreso de la República. Entonces, tenemos fuerzas armadas con armas de verdad y fuerzas armadas en el Congreso. Entonces, es un país que está afortunadamente sin norte y engañado totalmente por estas fuerzas que no son ocultas, sino muy visibles, que mandan en el país, dan órdenes en el país, y tienen hoy a ese presidente que recibe órdenes, a él es que busca la paz. Yo no conozco más en la historia del mundo sin justicia. Y en este país se está bregando a hacer lo que hizo Ossi nuevamente, premiar a los delincuentes y sacar adelante una nación, pero para ellos, no para una sociedad colombiana. Ok, Dani. Bueno, basado en lo que me estás comentando en este momento, a mí me surgen varias dudas sobre lo que estás comentando. ¿Por qué razón? Porque estoy viendo que no solamente ahorita entramos en Colombia en una situación medio compleja para el presidente, en donde todo pareciera que los próximos meses, en donde debería de sacar adelante sus propuestas, la reforma a la salud, la reforma, pues, todas las reformas que tiene en el Congreso en este momento, al parecer se van a frenar, y lo que va a suceder es que va a tener él que entrar a defenderse. No solamente él, sino todo su círculo que está alrededor. Incluso está ahí su hijo, entre otro tipo de gente que está por ahí. ¿Y tú cómo visualizas eso desde el punto de vista de un empresario que está preocupado por lo que está pasando en este momento dentro de Colombia? Claro, Rafael, mira, la preocupación es muy grande y precisamente empata con todo lo que te vengo diciendo. El Estado está planteando unas reformas importantes para el país en un porcentaje, pero no en el 100% que las quieran plantear. Y viene el choque de trenes con los políticos de los otros vertientes que no están de acuerdo con todos esos cambios porque ahí es el epicentro de la guerrilla o de los políticos colombianos y de grandes empresarios de Colombia seguramente. que es la riqueza, robarse del dinero, controlar el manejo del dinero. Pero a la vez lo están haciendo, como dice el badagio, divide y vencerás. Y es lo que están buscando cada segundo más en este país, todos esos grupos politiqueros, dividiendo una sociedad con los conceptos del uno o del otro. Lo que no se ha podido dar cuenta de este país es que todos son lo mismo y son amigos todos. Y en la noche, después de armar ese pelote en el país, se ponen a tomar whisky a raíz de toda una sociedad. Entonces, si tú miras las reformas que Gustavo Petro quiere pasar, digamos que tuvieran 10 puntos, pueden haber unos 2 o 3 puntos que se necesitan y hacer esos cambios. Pero hay siete, ¿no? Tienen que quitar el poder a los otros. Entonces, así los otros tampoco se dejan y no se den. Pero en algún momento van a cuadrar ese toque. Y luego van a darles. Están dividiendo a la sociedad colombiana. Tocaste ahorita un punto muy importante, que es el tema económico. Yo he visto varios de los videos que tú produces y que los tienes en YouTube, te los tienes en otras plataformas más. Y veo que en algún momento dado ahí estás proponiendo tú bajar los impuestos al 50% para los empresarios. Bueno, y para otro tipo de personas que también entren dentro de este tema. Tendremos que entrar o hablar muy largo sobre quién entraría dentro de este esquema y quién no. ¿No se te hace un tanto loco el tema de bajar el 50% de los impuestos? Pues mira, siempre sonará una locura, pero cuando yo hice ese video de la economía, inmediatamente, las tantas que me escribieron que si estaba loco, otros me decían que lo veían razonable, pero no conocían los detalles. Y entre esas personas muy educadas me escribieron y me dijo, señor Posada, yo soy decano, no me acuerdo de qué universidad, de economía. Y acabo de ver el video que usted habla de la economía colombiana y donde hace propuestas como pagar al 50% todos los impuestos que se cobran hoy en Colombia. Y me parece una desfachatez, a no ser que usted me pueda atender y me cuente con el tema exactamente para que usted diga una cosa de estos que de verdad me preocupa. Y me dije, pues cuando quito, me mira, me oficina con mucho gusto, le mandé el teléfono, ahí mismo me llamó. Y hicimos cita dos días después un sábado. Esta persona llega a mi oficina, es decano de una economía en Bogotá. Y nos sentamos a conversar sobre el tema. Entonces le manifesté, coja papel y lápiz y vamos a empezar punto por punto. ¿Usted pone así pero que se recaude según lo que yo le hago diciendo? Y listo, me parece muy bien. Entonces arrancamos el económico con ese decir, vamos a bajar al 50% de los impuestos. ¿El por qué? Porque mira, primero se le dice a la nación en ese momento de la noticia, a todo un pueblo colombiano, a partir de este momento los impuestos bajan al 50%, pero tienen esos condicionamientos. El que coja evadiendo, vendiendo una paleta sin cobrar el impuesto lo que ya no sería IVA sin hoy, lo voy a acabar porque le está robando a todo el pueblo colombiano. Ustedes, los colombianos, han pedido la baja de impuestos toda la vida. Ahí la tienen. Los bajamos al 50%, pero el que coja evadiendo, lo acabo. Porque no lo hicieron, ni robes. Entonces, Colombia quería impuestos bajitos, ahí los tiene. Pero vamos a, verdad, a organizar la formalidad de Colombia económicamente donde todo se declare, donde no haya evasión de ninguna índole. Y la propuesta para coger a los evasores supuestos que se atrevan va de la siguiente forma. El sapo, como llamamos aquí en Colombia, o sea, la persona que va a estar detrás de cualquier empresario o político que quiera proponer una evasión de impuestos, lo sabe, o sea, y en el gobierno. En este caso, un empresario X se llama Pedro y Pedro está aquí y yo doy cuenta que está abandiendo y informo a las autoridades que Pedro está evadiendo. Inmediatamente le va a caer la autoridad y lo va a acabar, Rafael, lo va a acabar. Cuando tú a solo corrupto, todo el mundo se va a morir del susto porque le vas a quitar el 100% de tu patrimonio al pueblo. El hombre está de acuerdo con eso y ya le empiezo a hablar de economía. ¿Cómo crece la industria en todos los campos de Colombia? Uno, al pagar impuestos vamos a ser más competitivos en el mundo y ahí la otra vamos a dejar importar todo lo que no se produzca en Colombia, cero arancel, cero IVA para aquí. Hicemos nuestra en el campo, en la metalmecánica, en la arquitectura, en todos los campos. Entonces, en Colombia no producimos computadores y necesitamos que no paguen ni un centavo de impuestos. Eso nos va a generar industrialización inmediata. Vamos a hacer lo que todos los países del mundo deberían de hacer, que robasen los grandes y ricos países del mundo. No volvemos a vender materias que no dejaré. Son materias que más que producimos desde la comida, el hierro, el cobre y todo lo que tú produzcas en tu nación, vamos a transformar. Cuando lo transformemos, vamos a salir a venderlo al mundo. ¿Qué existe? Que un costo de una materia prima que son 100 dólares de la plaza, por decir, mi materia prima. Hoy se la vendemos a China o a Estados Unidos o a los países del mundo que es el precio internacional. Si cogemos esa materia prima, que con empresarios de Colombia que existen o que nazcan en ese momento, porque tenemos que generar oportunidad, vamos a transformar esas materias primas. Entonces, hablamos de hierro, tenemos mucho mineral de hierro, lo vendemos haciendo una restauración, pero si lo transformamos y le metemos 100 dólares en la transformación, ya lo volvemos un producto final. Y vamos a los chinos, a los americanos, a los mexicanos, a quien lo necesite, y te apuesto, Rafael, que lo vamos a vender entre 3 y 4. ¿Qué significa? Que sobre los 100 ya ganamos, pero sobre los 400 vamos a ganar mucho más. Y vamos a crecer la industria. Al crecer la industria, vas a facturar más. Si facturas más, vas a generar más impuestos. ¿Qué significado tiene? Si a 100 dólares generabas el 10% de impuesto a 400 dólares, vas a generar el 10% de impuesto. Pues vas a facturar más y a generar más sobre 400 que sobre 100. Estás entregándole a una nación trabajo, industrialización, crecimiento empresarial. Entonces, este señor se preguntaba, y me decía, Daniel, yo no había pensado en eso. Y claro, es que, cada empresario que hoy mueve 100 lo vas a cuadriplicar o a quintuplicar. Como quien dice, vas a recoger 5 veces más el impuesto, pero como lo bajaste a la mitad, vas a recoger 2.5% más de ese impuesto. Ya no vas a recoger 10 dólares de impuesto. A lo mejor, pero como le bajaste la mitad, vas a recoger 20. 20 es más que 10. Ahora, dígame usted como economista, y le voy a poner un solo ejemplo, el café en Colombia. El café en Colombia lo transformamos. Hoy exportamos X cifra de café y ese café, el 90% de exportación va en costales de 80. Que lo cogió el campesino, lo secó al sol, lo empacó en los costales y se fue para el exterior. Hoy ese café se vende en 2 millones y medio de pesos, colombianos, una carga de café, que son 560 kilos. Pues, Rafa, si le decimos a los empresarios que puede entrar la maquinaria que necesitamos para tostar el café, para empacar el café y la materia prima para empacarlo, porque no, es un banquillo, para empacar el impuesto. Cero alancel, cero impuestos, vamos a depender todos los bajos, pero nuestro café es muy prestigioso en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Empacamos, tostamos, molemos el café y lo empacamos en bolsas de un kilo. Por culpa que esa carga de 160 kilos pues saca 160 bolsas. Esas 160 bolsas vamos a apreciarlas al mundo, pero el mundo nos dice, no, no, no te compramos café, porque nos quitaron el negocio que deja plata, que es la transformación de la materia prima. Entonces, le decimos al mundo, listo, no hay ningún problema. Llamamos a todos los colombianos, empezando por los colombianos, que pueden ser de cualquier lado del mundo también, pero primero los colombianos y le damos esta noticia. A partir de este momento, Juan Valdés, que es nuestra marca reconocida de café en el mundo, les informa a todos los colombianos que somos como ratas, mundo, todas las ciudades, que les vendemos las franquicias de Juan Valdés y las van a pagar con utilidades. Pero necesitamos que monten estos negocios y nosotros les vamos a entregar la materia prima tostada para que lo vendan en esos puestos de Juan Valdés que hay en el mundo entero de colombianos y empresarios que los quieran abrir y ahí vas a vender tasitas 5, 8, 10 dólares. Resulta que estás vendiendo esa carga, en 2 millones y medio, pero la estás vendiendo. Después de meter en el costo la transformación que digamos son otro 2 millones por carga, entonces tiene su costo de 5 millones pero cuando la vendas tacita por tacita con tus socios en el mundo en todos esos Juan Valdés del mundo la vas a vender en 5 millones de pesos. La plata el que puso el Juan Valdés en Europa y la utilidad que hay en Colombia que se le reparte del campesino que lo industrializó y todo el mundo se llena de dinero entonces cuando tú coges que exporta mil toneladas en mensual de Colombia a 2 millones de dinero pero vas a 8 días después esas mil toneladas vas a despachar kilómetros vendiendo que incidente debe ser más cara es un edulogico es multiplicador para tostar ese café necesitas 2 o 300 mil personas trabajando que no tienen hoy empleo van a conseguir empleo y empleo con muy buen salario ¿por qué? porque el campesinado del empresario gana plata y salarios y si no los pagan se van a quedar sin mano de obra ¿por qué? porque todas esas materias primas que te iban transformando va a tener una necesidad tan grande de mano de obra vamos a perder por los empleados vengues a trabajar aquí aquí le pago más aquí le pago más me desapareces la palabra marx crea la humanidad para mí un salario mínimo eso es absurdo genial mi queridísimo Dani está muy interesante lo que me estás comentando porque si veo que las propuestas existen y hay la posibilidad de sacarlas adelante nada más ahí viene una pregunta que me surge y me gustaría una respuesta un poquito más cortita que me dijeras cómo llevarías esto a que realmente se impulse con todos los niveles del gobierno a través de las reformas que hacen falta para llegar a eso no existe sino una forma para mí Rafael nuestra sociedad está perdida contaminada corrupta aquí es el que más fácil coja el que más rápido lleve plata etcétera etcétera es la pena de muerte decirle a todo tu pueblo aquel que no coja el camino que es al otro día está en la billotina y así funciona la humanidad pero dándole la oportunidad de hacer bien las cosas dinero pero en este país hay que poner la pena de muerte y a partir de ese momento de decirle a toda la sociedad el que la embarra de aquí para arriba se mueve con esto con esto me estás queriendo decir que tú como empresario y yo me imagino que otros empresarios más de Colombia estarían de acuerdo con un presidente al estilo de Bukele si 100% pero Bukele se queda cortico para lo que somos los colombianos los colombianos estamos perdidos ok perfecto es muy buena pero hay gente muy corrupta mira ayer en una entrevista que tuve me preguntó usted como empresario que piensa los empresarios son los que más culpa tienen de esto son los causantes de nuestros problemas por una razón por ansias de dinero poder y envidia que significa si tú como político me dices a mi como empresario Daniel te voy a dar el contrato para que hagas el puente sobre el río Magdalena que cuesta 20 mil millones de pesos y si te doy el contrato necesito que me des 5 mil si yo como empresario me digo no señor no le doy si el puente vale 15 mil lo hago en 15 mil no en 20 mil para que usted se roba de 5 mil pero resulta que Daniel Posada dice no pero hay otro empresario que dice si y alguien empezó el túnel cuando encontraron quien se acomodaba a ese político que quería robar a robar juntos entonces esa es culpa más grave de los empresarios que totalmente no hay hombre que no lo pide y mujer que no lo es claro definitivo Daniel por último yo sé tus aspiraciones a corto plazo a mediano plazo y un tanto a largo plazo con lo poco que te conozco yo quisiera saber si el barrio Alquería que es donde tú trabajas actualmente donde tienes tu centro de operaciones tendrá concejal en Bogotá para el próximo año si se está trabajando con varias personas pero yo no me meto mucho porque todos los partidos que están desde hace tantos años en Colombia todos corruptos perdidos entonces no los apoyo mucho o inclusive hice un día llamando a todos a todos estos líderes que llaman de redes donde me incluyen a mí que yo no soy líder de la vida yo me expreso en las redes y me desahogo una vez llamando todas las redes a nuestros incluso de la izquierda del centro de la derecha decirles oye paren que la trabajadora por ellos y ustedes están conformes por el país porque no hacemos un partido político de los que de verdad queremos hacer un cambio de este país porque si siguen con esa raza politiquera nunca vamos a hacer nada lo acaba de subir hace una hora y una gran recepción esperemos que tenga una super gran recepción del tema y nos unamos para hacer de verdad un partido que piense en la sociedad colombiana y con este tipo de oportunidades económicas expulgamos y hagamos que los colombianos sean gente feliz con una economía próspera para cada uno de ellos y para la nación mi querido Dani te agradezco muchísimo fue muy grato el poder de estar en contacto contigo y a toda nuestra audiencia por eso Dani en sus redes sociales que muy seguramente durante todo este video estuvieron apareciendo para que de alguna forma lo conozcan sepan quién es y lo apoyen en todas aquellas propuestas que está llevando a cabo con la finalidad de hacer que Colombia surja y surja bastante bien muchas gracias mi queridísimo Dani un abrazo gracias a ti a toda tu audiencia un gran abrazo y sigue creciendo el mundo que haces un trabajo impresionante te agradezco mucho un fuerte abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.